Me llamo Javi y como tú, soy un apasionado del ciclismo. Si estás cansado de hacer kilómetros y kilómetros en bici con el móvil, la documentación y el dinero en bolsas de plástico, bolsas de congelados y demás artículos semejantes, te presentamos BaggyCase. Con el objetivo de crear un producto único, diferente, basado en un diseño muy cuidado y dando una gran importancia al detalle, conseguimos la funda que aquí os presentamos. Todos los materiales exteriores con los que está construida la BaggyCase son impermeables. Si te pillan una repentina lluvia, te echas el agua por encima en los calurosos días de verano o te pegas buenas sudadas entrenando, la BaggyCase mantendrá tu móvil y tus pertenencias protegidos e intactos. Su tejido es altamente resistente y antibacterias, lo que evitará que absorba olores. La cremallera es totalmente impermeable y lleva un tirador de anilla muy cómodo para abrir con o sin guantes. Si llevas tu BaggyCase en el bolsillo del Mayotte, notarás a la perfección cualquier vibración, ya sea mensaje o llamada, por tanto podrás preparar tu parada con seguridad para atender tus compromisos. Tenemos tres tamaños diferentes para que puedas utilizarla tengas el móvil que tengas. Todas las BaggyCase están hechas a mano en España, por tanto no existen dos iguales. Cada una lleva el sello del artesano que la trabajó. Tiene un diseño que recuerda al ciclismo más clásico pero con los materiales más innovadores. Así, hemos conseguido un producto único y diferente. Personalidad, innovación y estilo son las características que definen BaggyCase. Pero BaggyCase no es una realidad. Para que sea posible su producción necesitamos colaborar entre todos. Por eso hemos creado esta campaña, para que reserves tu BaggyCase y hagas posible su creación. Con todo lo recaudado produciremos las fundas y las enviaremos a cada uno de vosotros. Pero queremos que quienes han probado BaggyCase hablen por sí mismos. Cumple todos los requisitos que yo tengo a la hora de llevar las cosas en la bicicleta. Documentación, dinero, llaves, el móvil, claro. Todo en una misma funda, súper cómodo, impermeable. Está muy bien. Es un gran invento. Además, si conseguimos superar el 100% de nuestro objetivo de campaña y llegamos al 150%, se desbloquearán los colores verde, rosa y rojo. Y si llegamos al 200%, se desbloquearán el azul, naranja y blanco. En cualquiera de las dos posibilidades, todos los que hayáis aportado, podréis elegir el color de BaggyCase que más os guste. Ciclistas profesionales como Omar Fraile, Carlos Verona, Jaime Rosón, José Joaquín Rojas, Iván Cortina, Óscar Pereiro o Joseba Beloki ya la han probado. ¿Te vas a quedar tú sin probarla? Si quieres hacer posible BaggyCase, hazte mecenas participando en el crowdfunding.